La pone allá abajo, ya sabía el chico de Unión dónde iba a poner la pelota y la puso ahí. No importa si se cayó todo en casa, compramos vajilla nueva, gana Argentina, señores y señores, ganó Argentina, Argentina es semifinalista del campeonato mundial sub-20, ha ganado la selección de Peckerman, ha ganado el equipo de José, ha ganado el equipo de todos, Argentina, Brasil ha quedado eliminada, Argentina es semifinalista, tendrá que esperar por el vencedor de Irlanda y de España, qué partido muchachos, vale la pena abrazarse, vale la pena estar contento, vale la pena ser feliz, este equipo en la mañana, al que madruga Dios lo ayuda, y Argentina hace madrugar, pero le deja una sonrisa para todo el día, ahí está el triunfo de Argentina Alejandro. Son esos resultados que se esperan, que se aguardan, que se aguantan y que se festejan de esta forma, ahí están los jugadores argentinos, saludando al árbitro, y la decepción de estos chicos brasileños, que habían hecho un mundial maravilloso. La Argentina ha ganado 2 a 0, está en semifinales, hay una euforia enorme, muy grande, que nos incluye a todos, que estamos realmente muy contentos, porque esa era casi la final, ese es casi el partido de Qatar 95. Con otros chicos, contra otros chicos, la Argentina ha ganado porque aprovechó sus oportunidades. Lo dijimos con Quique, el que hacía el primer gol se quedaba con el partido, el que menos equivocase iba a ganar, le tocó otra vez al equipo de Peckerman. Ahí está el equipo de Peckerman, saludando a los rivales, que están en el mismo hotel, y que tendrán que verse las caras, y las caras del fútbol, la de la alegría por un lado, la de la tristeza por el otro. Pero, usted quería dormir, escuchame viejo, con las bocinas que van a empezar a sonar en la mañana en Argentina, ¿usted quiere dormir a esta hora? Pero por favor, ¿cómo va a dormir con la alegría del triunfo de Argentina? Ha ganado una vez más Argentina, va a enfrentar al ganador de Irlanda y de España. Y están jugando todavía Francia y Uruguay, que empataron 1 a 1 y van a la muerte súbita, al gol de oro o al tiempo suplementario y a los penales, vaya uno a saber, la Argentina juega el miércoles a las 15 y media. Le damos una buena noticia, una buena noticia. 5 y media de la mañana el miércoles, ¿eh? 5 y media de la mañana. Acá se va José Peckerman, saludando al árbitro, caminando rápido hacia el vestuario, abrazado por todos los que se le cruzan. Y va la tristeza de los chicos de Brasilia, y está Argentina levantando los brazos, y los abrazos de todos. Qué gran partido de Argentina. Allá va, aquí un grupito que tiene una bandera por allá que dice Villavoz. Sí, el padre, el hermano de Placente, y varios argentinos más que están allí, y están también en la tribuna que está debajo nuestro. El festejo de los chicos que les insistimos, el miércoles, 5 y media de la mañana, enfrenta al ganador de España, Irlanda. Se están saludando los chicos argentinos, ahí lo tienen. Como ustedes en casa, que están todos saltando. ¿Qué quiere que vaya a dormir ahora? Dice, no, ahora no, volvimos del boliche, vinimos, no duermo en todo el día, hoy, después duermo a la tarde, ya voy a recuperar, ahora me quedo feliz, contento. Y la madre dice, sí, yo limpio la media luna, el café con leche, tiraron todo, mirá la mermelada. En todo caso cocina un otro, otro de los chicos, o van a comprar ravioles, o lo que sea. La historia es que la Argentina ha mostrado una vez más que tiene fundamentos, que tiene elementos para pensar en que puede ser de nuevo finalista. O sea, no quiero decir campeón todavía, pero sí finalista. A las 7 menos 10 de la tarde, aquí en Malasia, sí, las 8 menos 10 de la mañana en la Argentina, la felicidad de todos, ha ganado el equipo de José, con goles de Escalón y Pérez Lito. Así que, nos vamos a Buenos Aires. Nos vamos a Buenos Aires, nosotros nos quedamos en Cuchín, aquí en la isla de Borneo, en Saraguac, con Toto Edo, con Daniel Falcone, con Kike Wolff. Estamos aquí el miércoles desde las 5 y media, en este estadio, en este hermoso estadio en Borneo, estamos con la semifinal. Todo para vos, José, un abrazo muy grande para todos. Un abrazo muy grande para ustedes también, Kike, Alejandro, Daniel y Totito Edo, nuestro productor. Señoras y señores, con esta inmensa alegría que nos ha despertado el domingo, Argentina le ganó a Brasil por dos goles a cero, eliminó a la selección brasileña. Aquí tenemos los goles. Mire este golazo a los 35 minutos. Scaloni que subía, el enganche, ese zapatazo que nos quedó, la duda entró, no entró. Había entrado y sin duda había sido un golazo de Scaloni, del jugador de Estudiantes de la Plata. De esa manera la Argentina comenzaba la victoria por un gol a cero para clasificar a la semifinal de este campeonato mundial. Tendrá que esperar por Irlanda-España. El golazo de Scaloni. Cuando transcurrían 35 minutos del primer tiempo, todo hacía pensar que se iba a la largue, al gol de oro. Allí está de nuevo, para verlo muchas veces, ese zapatazo, ese derechazo arriba, de un ángulo muy cerrado. Y Scaloni abría el marcador para la Argentina. El cucho cambiazo que ha jugado un partidazo hoy. El arranque de Aymar, otra de las figuras. La pelota para Pérez Lindo que había entrado por Quintana y ese derechazo que va a cerrar este triunfo. Esta clasificación de la selección nacional a semifinales en el Mundial de Malasia. Eliminado Brasil. El Brasil que marcaba 10 goles. Este gran equipo de Antonio Barroso. en una final adelantada, les decíamos. Así de nuevo, 44 minutos 40. El toque de Aymar. Y el chico de Unión de Santa Fe, Martín Pérez Lindo, define de esa manera con ese remate de derecha al palo izquierdo del arquero Marcelo. Ganó la Argentina y es para festejarlo en serio. Le ganó a Brasil. Eliminó a la selección brasileña de este Mundial. Argentina se encamina a la semifinal. Pero no se olvide que en la tele sigue el deporte. El turismo carretera a las 11, a las 6 menos 5 de la tarde, a las 10, perdón. El turismo carretera a las 10 de la mañana, a las 6 menos 5, a la final de la Copa América entre Brasil y Bolivia. Recuerde que Brasil no pudo ganar en La Paz. Y hoy se juega en el Hernando Siles de La Paz la final de la Copa América. Allí estarán Marcelo Araujo y Enrique Macaya Marquez. Nos volvemos a encontrar entonces por la tarde. Gracias y que usted tenga un muy buen día con esta victoria de Argentina. Auspicio esta transmisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!